El día de hoy vamos a hablar de hipertensión abdominal y síndrome multicompartimental. Entonces, primero vamos a tomar algunas definiciones y vamos a ver que la presión intraabdominal es la presión oculta en la cavidad abdominal. La presión de perfusión abdominal es la resta entre la presión arterial media y la presión intraabdominal. El síndrome compartimental abdominal es aquel que se caracteriza por una presión intraabdominal mayor de 20 milímetros de mercurio que se asocia con una nueva disfunción de órgano. El síndrome de compartimento abdominal primario es aquel cuya causa es de origen abdominopélvico, es decir, una enfermedad propia del abdomen como por ejemplo una obstrucción intestinal. El síndrome de compartimento abdominal secundario es aquel cuya causa es extraabdominal, como por ejemplo una reanimación hídrica vigorosa. El recurrente es aquel en que se presenta en un paciente que ya se había resuelto y que se vuelve a presentar. Y el síndrome policompartimental o multicompartimental es aquel en el cual las presiones de otros compartimentos que ya vamos a ver se pueden afectar junto con la del compartimento intraabdominal. Y entonces viene una pregunta y la pregunta es ¿a quién monitorizo? ¿a quién monitorizar la presión intraabdominal? Y miren que existen muchos factores de riesgo por los cuales se puede elevar la presión intraabdominal que van desde la edad hasta un paciente con pancreatitis. Entonces digamos que hay cuatro grupos de pacientes que tenemos que tener en cuenta en los cuales está indicado monitorizar la presión intraabdominal. Uno, pacientes con distensibilidad de la pared disminuida. Son aquellos como por ejemplo pacientes quemados, pacientes incluso con lipomas en la parte sobre todo anterior del abdomen, pacientes que han sido llevados a la parotomía y están cerrados. Entonces son pacientes con alto riesgo de generar hipertensión intraabdominal y que tienen la distensibilidad abdominal disminuida. El aumento en el contenido intestinal intraluminal. Entonces los casos que hablábamos anteriormente, por ejemplo el caso de la absorción intestinal. El aumento en el contenido intraabdominal. Entonces por ejemplo los pacientes con ascitis, pacientes que desarrollen hemoperitoneo, fuga capilar y reanimación hídrica, la reanimación hídrica vigorosa y eso lo vimos mucho en COVID, se asocia también mucho a hipertensión intraabdominal. Y nos hablan de otros factores como por ejemplo la edad, principalmente los pacientes mayores de 75 años y los pacientes ventilados. Dado que las presiones del tórax y el abdomen se conectan y nos hablamos de que pacientes con PIP por encima de 12 pueden aumentar la presión intraabdominal incluso de 3 a 5 milímetros de mercurio cuando están ligeramente por encima de 12 la presión al final de la expiración. Entonces ¿cómo se monitoriza? Digamos que tenemos globalmente estandarizado que se debe medir mediante un catéter que va hacia la vejiga. Entonces esta medida se debe realizar con un dispositivo el cual cuenta con una sonda vesical que tiene pues su baloncito, viene acá conectada a un dispositivo que tiene tres vías, una que va hacia una bolsa de solución salina, la otra con una jeringa y la otra con un transductor que lo que va a hacer es transmitir como tal la presión y digitalizarla. Entonces lo que se hace ¿qué es? Primero se desocupa la vejiga, posteriormente se recoge en la jeringa 25 mililitros los cuales se van a introducir dentro de la vejiga y posteriormente se cierran estas dos vías que van hacia la solución salina y hacia la jeringa y finalmente se deja transducir la presión desde la vejiga hasta el transductor que nosotros tenemos. Esta tiene ciertas consideraciones, debe representarse en milímetros de mercurio, debe ser medida al final de la aspiración y nos hablan de que la manera correcta de tomarla es con la musculatura abdominal relajada, entonces principalmente va a ser en pacientes sedados. La referencia estándar es intravesical como ya lo hablamos y la presión intraabdominal normal, muchos nos preguntamos esto, es entre 5 y 7 milímetros de mercurio, pero los pacientes se ha observado que en cuidado intensivo pueden estar de manera digamos cotidiana con 10 milímetros de mercurio de presión intraabdominal, esto debido a las patologías y sobre todo también a la reanimación de nuestros pacientes. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la presión intraabdominal continua y el considerar la medición de la presión intraabdominal como un signo vital adicional, algunos lo llaman el quinto signo vital y para esto ya existe un dispositivo que está aprobado por la FDA, que es el ACURIN, el cual mide la presión intraabdominal de manera continua y que es lo que utiliza, utiliza una sonda vesical, es una sonda que llega a la vejiga, tiene su balón y su balón es el que interacciona con el volumen que va a generar cambios de presión sobre el mismo balón y estos son los que van a estar leídos y se nos van a digitalizar hacia un monitor que nos va a dar una presión máxima, una presión mínima y una presión promedio. Digamos que esto sería muy válido, nos permite medir de manera continua y medir tendencias en la medición de la presión intraabdominal pero tiene un factor bastante importante y es que es mucho más costoso, cuesta hasta tres veces más que la medición intermitente de la presión intraabdominal. Entonces este es el gran limitante que tenemos para poder tenerlo a nuestro alcance. En cuanto a la clasificación de la hipertensión intraabdominal encontramos cuatro estadios, el estadio 1 o el grado 1 que va de 12 a 15 milímetros de mercurio, el 2 de 16 a 20, el 3 de 21 a 25 y el grado 4 mayor de 25. Si vemos estos dos últimos son los que más podemos ver asociados al síndrome de compartimento intraabdominal puesto que alcanza las presiones en las cuales está descrito. Y esto pues tenemos que mirar cuál es la importancia de medir la presión intraabdominal y de la hipertensión intraabdominal, cuál es el problema y es que miren que por lo menos en este estudio que se realizó, es un estudio multicéntrico prospectivo, el cual pues es una corte prospectiva realmente en la cual se midieron más de 400 pacientes que ingresaban a diferentes UCIs y lo que se encontró que fue, que hasta el 16% de los pacientes que ingresaban en la unidad de cuidado intensivo desarrollaban en las primeras 24 horas algún grado de hipertensión intraabdominal y durante la hospitalización después de las 24 horas hasta el 34% de esos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que hasta un 50% de nuestros pacientes pueden desarrollar algún grado de hipertensión intraabdominal. Y esto que consecuencias tiene, la consecuencia principal es que si ven acá los pacientes con segundo grado se mueren más que los pacientes con grado 1 de hipertensión intraabdominal y los grados 3 y 4 se mueren más, mucho más que el grado 1 y más que el grado 2. Entonces esto nos puede aumentar la mortalidad de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y de qué depende? Entonces hemos hablado de la distensibilidad abdominal, entonces vemos que la distensibilidad abdominal viene principalmente dada por los músculos anteriores del abdomen, miren que el compartimento abdominal está dado por el diafragma, el piso pélvico, la parte de la columna dorso lumbar y los músculos anteriores. El principal determinante de la distensibilidad abdominal son los músculos anteriores, entonces cualquier cosa que nos, en las cuales se nos ve afectado nos va a afectar la distensibilidad abdominal, por eso hablamos de quemaduras, de lipomas, de cirugías, etc. Y esto cómo se va a ver representado, entonces miren en la parte inferior está un paciente con una distensibilidad abdominal normal, la cual es a medida que vamos aumentando el volumen intraabdominal, también va aumentando la presión pero de una manera mucho más moderada y ya después de 6 litros de líquido intraabdominal si comienza a ser de manera exponencial un aumento de la presión intraabdominal y es porque ya se va perdiendo la distensibilidad del abdomen en ese punto. Pero un paciente que ya tiene por ejemplo una quemadura en el abdomen o alguna condición que nos hace que perdamos la distensibilidad abdominal, lo que va a hacer es que el cambio de presión va a ser mucho más pronunciado ante el cambio de volumen y de esta manera se nos va a afectar lo que hemos hablado de la presión de perfusión abdominal que depende bastante de la presión intraabdominal que tiene y de hecho se le resta la presión arterial medio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los cambios de la presión intraabdominal según los cambios de la posición de nuestros pacientes. Entonces miren, esta primera posición que vemos acá es en la cual nosotros tomamos la presión intraabdominal pero ¿qué pasa? Si el paciente está a 30 grados, a 45 grados y a diferentes posiciones pues van a haber ciertos cambios. Entonces digamos que incluso algunos autores proponen que en los pacientes que no podemos ponerlos a cero grados como por ejemplo los pacientes neurocríticos que son pacientes que estos cambios posicionales son determinantes para el aumento de la presión intracranial, entonces se va a medir la presión intraabdominal y se reste este número que es el que se le estaría sumando solamente por el cambio de posición y a partir de esto tomemos decisiones acerca de nuestro tratamiento si es que se trata de una hipertensión intraabdominal que esté presentando el paciente. Y es que la hipertensión intraabdominal y el síndrome de compartimiento abdominal puede generar una alteración en muchos órganos del cuerpo, viene que va desde el cerebro y el pulmón que los voy a dejar para ahorita porque voy a hacer énfasis en esos dos, pero por ejemplo en el estómago puede aumentar el reflujo gastroesofágico, la broncoaspiración, en el resto de órganos abdominales lo que se genera principalmente es que como se comprime la vena cava hay un aumento de la presión venosa y sabemos que las presiones de perfusión de órgano dependen en gran parte de las presiones venosas porque finalmente son la presión arterial media menos la presión venosa que se encuentra en tal órgano y eso es lo que ocurre en estos órganos esplácnicos, digámoslo de esa manera, riñón, intestino, hígado, vaso, que lo que pasa es que al aumentar la presión venosa pues entonces disminuye como tal la presión de perfusión de órgano y también hay una respuesta inflamatoria, entonces por un lado el paciente no tiene buena perfusión, llamémoslo de esa manera y por el otro la respuesta inflamatoria también nos puede lesionar el tejido y de esa manera es que se realiza el daño de órgano en nuestra hipertensión intraabdominal. Pero además entonces en el componente neurológico que pasa y es aquí cuando vamos a comenzar a hablar del multicompartimento y es que el cerebro digamos tiene dos vías de drenaje venoso grandes, una que es las que conocemos todos, la yugular que drena aproximadamente del 80 al 90% del componente venoso que viene del cerebro. Sin embargo existe otro plejo venoso que viene sobre las vertebrales, es el plejo vertebral y este me drena más o menos del 10 al 20% de la sangre venosa que sale del cerebro. ¿Y qué pasa con esto? Entonces miren que esto hace que se nos conecten todos los compartimentos. El compartimento intraabdominal directamente se ve correlacionado con la presión intratorácica, ya vamos a ver un poco más específicamente este punto, pero la presión intraoptorácica que aumenta a partir del aumento de la presión intraabdominal también me genera un aumento en la presión venosa y disminuye el retorno venoso a partir de las yugulares y de esta manera se nos puede aumentar la presión intracraniana. A partir de que si nosotros hablamos de la presión de perfusión cerebral también vemos que es una presión arterial media menos la PIC que es lo que estamos acostumbrados a conocer, pero digamos que últimamente le hemos dado más importante al componente venoso, tan así que se asegura una presión de perfusión cerebral con una presión arterial media menos la PIC más la presión venosa. Entonces el componente venoso es bastante importante para determinar también la adecuada circulación del cerebro. Y entonces cuando nosotros tenemos por ejemplo una presión intraabdominal aumentada, se nos transmiten las presiones hacia el tórax y bueno ya hablamos de que aumenta las presiones venosas y disminuye el retorno venoso a partir de las yugulares, pero también la presión intraabdominal hace que aumente la presión del plejo vertebral y este plejo vertebral también va a generar un aumento de presiones que limita el drenaje venoso del cerebro. De esta manera conectamos si ven el componente intraabdominal con el componente cerebral. Entonces acá podemos ver un video pues bastante interesante que pues quise compartírselos de un paciente real, un paciente con una hemorragia sudaracnoidea, el cual simplemente lo estábamos examinando y le hicimos una palpación abdominal. Entonces miren la presión intracraniana, es un paciente que tiene una ventriculostomía. Ahí se le está haciendo la presión sobre el abdomen y ahí se le suelta la presión sobre el abdomen. Entonces si ven cómo se puede correlacionar directamente el simple hecho de nosotros hacer un examen en el cual hacemos una presión no digamos no tan fuerte sobre el abdomen y que genera unos cambios en la presión intracraniana directamente. Por otro lado en mi componente cardiovascular van a pasar otras diferentes cosas. Una va a haber una compresión vascular sobre la adenacaba inferior y de esa manera entonces va a disminuir el retorno venoso y con esto el gasto cardíaco. Por otro lado el aumento de la presión intraabdominal que aumenta la presión intratorácica disminuye la presión transmural del corazón y por tanto de esta manera disminuye la contractilidad cardíaca. Y por otro lado también esa presión intraabdominal aumentada genera una compresión sobre las arterias que van a salir del corazón haciendo que de esta manera aumente la resistencia muscular sistémica y aumente la poscarga generando así más facilidad para que haya un desacople ventrículo arterial y con esto una disminución del gasto cardíaco. Esta es una representación gráfica en la cual vemos cómo la presión venosa central, la presión intraabdominal genera una repercusión sobre la presión venosa central. Entonces aquí vemos el aumento de la presión intraabdominal y aquí vemos la presión venosa central. Cuando aumenta la presión intraabdominal esta también aumenta. Hablando del componente respiratorio y entonces ya pasamos por el componente del cerebro y vamos hacia el tórax, ya hablando del corazón y ahora el respiratorio. Cuando el paciente aumenta las presiones intraabdominales por encima de la normalidad, se habla más o menos de por encima de 8 a 10 milímetros de mercurio, la relación entre la presión intraabdominal y la presión intratorácica va a ser más directa al punto de que se pueden transmitir hasta el 60% de las presiones del abdomen hacia el tórax y de esta manera pues vamos a observar por ejemplo esta curva en la cual la presión intraabdominal se correlaciona a la presión intraabdominal con la presión alveolar y entonces si vemos la presión intraabdominal acá inicial genera una curva lineal a partir de si hablamos de la presión alveolar y acá cuando se aumenta la presión intraabdominal miren que necesitamos unas presiones alveoares mucho más altas para poder expandir nuestro pulmón y esto se explica digamos con esta gráfica de la derecha. Normalmente nosotros utilizamos más o menos el 80% de la presión que nosotros metemos a la vía aérea para expandir el pulmón y el 20% aproximadamente para expandir la caja torácica. ¿Qué pasa? La caja torácica está compuesta por la parte anterior que es la parte anterior del tórax, la parte posterior, partes laterales y en la parte inferior está el diafragma. Con la presión intraabdominal aumentada lo que hace es que hay un ascenso del diafragma y este ascenso del diafragma hace que esa presión del abdomen se transmita hacia el tórax y por tanto la presión pleural se va a aumentar. Cuando se aumenta la presión pleural lo que significa es que tenemos que hacer mayor presión para poder expandir la caja torácica y podemos invertir esa relación al punto que vamos a utilizar hasta el 20% de nuestras presiones que metemos dentro del alvéolo para abrir el alvéolo como tal y hasta el 80% para poder expandir la caja torácica principalmente dado ese ascenso del diafragma que ya se presentó. Y entonces acá tenemos la presión transpulmonar que sabemos que es la presión que nos permite tener los alvéolos abiertos que se va a estar representada por la presión alveolar por la elastancia pulmonar sobre la elastancia del sistema respiratorio. Aquí en este sistema respiratorio es que vemos que la presión intraabdominal afecta y entonces si aumenta la presión del sistema respiratorio, la elastancia del sistema respiratorio pues va a disminuir la presión transpulmonar y por tanto puede haber mayor colapso alveolar. Asimismo pues vemos que se aumenta el trabajo respiratorio a costa de tener que hacer pues mayor trabajo, valga la redundancia para poder expandir el tórax y esto pues como les dije pues ya genera disminución de la presión transpulmonar y disminuye también o favorece el colapso alveolar. Pero además también hay una respuesta fisiológica en la cual cuando se aumenta el trabajo respiratorio usualmente aumenta la frecuencia respiratoria de tal manera que también el volumen corriente puede disminuirse un poco y por tanto favorecerse la ventilación del espacio muerto pero la ventilación alveolar como tal se puede ver comprometida generando tanto hipoxemia a partir de los mecanismos que le estaba hablando como hipercambia también a partir del favorecimiento de la ventilación del espacio muerto pero el volumen como tal que se introduce dentro del pulmón pues no es suficiente para llegar a todos los espacios del alvéolo. Y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de esta presión intraabdominal aumentada y este síndrome compartimental? Entonces tenemos que tener en cuenta tres cosas grandes. Tenemos que tener el valor, el número de la presión que tiene el paciente, el impacto como tal que genera este aumento de la presión y cuál es la causa de este aumento de la presión intraabdominal para poder tener el tratamiento. Entonces por ejemplo, hablando de que si el paciente ya tiene las presiones por encima de 20, digámoslo así, ya se comienza a afectar el riñón o el hígado u otro órgano y además la causa es que el paciente está obstruido probablemente o lo que toque hacer es hacer una parotomía. Pero si nosotros tenemos un paciente con la presión aumentada, con impacto ya sobre los órganos pero que la causa es por ejemplo la sobrecarga hídrica, pues tenemos que pensar en favorecer el manejo diurético e incluso en terapias de reemplazo renal. Y entonces aquí tenemos este pues algoritmo en el cual nos habla del manejo escalonado de la presión intraabdominal aumentada. Y entonces hablamos de que se van a intervenir los diferentes componentes que nos pueden favorecer la disminución de la presión intraabdominal. Por ejemplo, primero, facilitar la evacuación intraluminal. ¿Cómo se hace? Entonces utilizando proquinéticos, si es necesario utilizar laxantes, posteriormente disminuir la nutrición que se le está administrando al paciente y de esta manera tratar de que el contenido intraluminal sea menor y por lo tanto no genere una presión que nos pueda seguir afectando ahí el abdomen. Por otro lado, la evacuación de lo que se puede hacer dentro del abdomen. Entonces, por ejemplo, si el paciente está con ascitis, hacer una punción, si el paciente tiene un hemoperitoneo, tratar de solucionarlo rápidamente, considerar evacuaciones quirúrgicas de las lesiones que se puedan presentar. La otra, mejorar la distensibilidad abdominal. ¿Y cómo la mejoro? Pues haciendo que el músculo trabaje menos. ¿Y de qué manera? Entonces, favoreciendo la sedación e incluso, primero, manejo el dolor, segundo, sedación e incluso llegamos a bloqueo neuromuscular. Pero tenemos que tener en cuenta que este bloqueo neuromuscular debe ser de manera transitoria antes y esto no es la cura como tal de la hipertensión intraabdominal. Son medidas transitorias para favorecer la perfusión del órgano, pero tenemos que tratar la causa de esta hipertensión intraabdominal. Por otro lado, la optimización de la administración de líquidos, sabiendo que la fuga capilar y esto nos puede generar aumento en el edema intersticial y, por tanto, pues nos puede afectar también el aumento de la presión intraabdominal. ¿Y qué se hace? Favorecer entonces la excreción de estos líquidos, optimizar el aporte, digamos disminuir los líquidos que le estamos aportando y si se puede, tratar de poner diuréticos o incluso llegar a una terapia reemplazo renal. Por otro lado, optimizar la perfusión regional. ¿Cómo se realiza? Entonces nos hablan de recitación guiadas por metas. Realmente, más que todo, tenemos que fijarnos en el componente hemodinámico y cómo podemos optimizar las estrategias que administramos para poder mantener buenas presiones arteriales medias y pues buena perfusión de órgano a partir de utilizar lo menos posible las cosas que nos puedan aumentar la presión intraabdominal, como por ejemplo, grandes cantidades de líquidos. Y finalmente, si todas estas estrategias médicas no funcionan, entonces está el step 4, que básicamente es la laparotomía. ¿Cómo podemos aplicar el POCUS sobre la hipertensión intraabdominal y el síndrome de compartimiento abdominal? Entonces, va desde comprobar dónde está la sonda nasogástrica hasta guiar las estrategias de drenaje percutáneo, por ejemplo, para el drenaje de la citis o de algún tipo de colección que haya intraabdominal, hasta dirigir la reanimación y la administración de líquidos a partir de datos tomados ecográficos y la perfusión de órgano intraabdominal la podemos ver a partir de la valoración de los índices de pulsatilidad e índices de resistencia tanto del riñón como del hígado y también del flujo sanguíneo hepático. Finalmente, cuando hablamos de ventilación mecánica, la ventilación mecánica en el paciente con hipertensión intraabdominal tiene ciertas cosas claras o cosas específicas que cambian un poco en comparación con otro tipo de pacientes. Entonces, digamos que las estrategias de ventilación protectora siguen siendo el volumen corriente, que normalmente de 6 a 8 cc por kilo, el driving pressure menor de 15 centímetros de agua, el PIP que podamos tomar como PIP más óptimo y la monitoría del ventrículo derecho que ya le hemos hablado en las anteriores charlas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la presión meseta sí va a tener cambios y una ventilación protectora puede hacerse en este tipo de pacientes siendo un poquito más laxos con la presión plató. Y esto basado en lo que les he explicado ahorita, de que si yo le pongo por ejemplo 10 centímetros de agua a mi pulmón, voy a gastar 8 centímetros de agua en abrir la caja torácica y 2 centímetros de agua en abrir el alvéolo. De esta manera, pues tratamos, digamos, de ponerle un límite a la presión plató, básicamente para que no haya habido trauma y lesión del alvéolo como tal. Por tanto, si gastamos ese porcentaje de presión y si lo ponemos un poquito más trascendental de energía, entonces vamos a gastar menos energía en abrir el pulmón, por tanto podemos tolerar unas presiones un poco más altas para que llegue la suficiente presión que nos genere el aumento de la presión transmural del alvéolo y de esta manera, o transpulmonar, y de esta manera pues podamos favorecer un reclutamiento más óptimo de los alvéolos. Y entonces la fórmula que se nos propone es esta, que es la derivada, menos 7 más 0.7 por la presión intraabdominal, sin embargo, la fórmula original es esta, presión meseta objetivo, que pongámosle esa 28, más la presión intraabdominal tomada o medida por 1.36, que la convertimos a centímetros de agua, para hablar básicamente de presiones alveolares, menos 13.36 sobre 2 y de esta manera podemos tener nuestro objetivo de presión meseta que si lo asociamos en un paciente con presión intraabdominal aumentada, pues probablemente sea mayor que la presión meseta que estamos acostumbrados a tener como límite. Por otro lado, la manera más óptima de poder titular este tipo de presiones en nuestros pacientes y más objetiva, pues es sin duda a través del catétero transesofágico, que como ya lo vimos es un subrogado de la presión pleural y por tanto podemos determinar cuál es la presión al final de la expiración que nosotros queremos, pues sacamos la presión transmural como tal, comparando la presión alveolar menos la presión pleural y por tanto, en este caso la presión esofágica que es un subrogado y por tanto debemos asegurar o facilitar unas presiones al final de la expiración transpulmonares mayores de cero y unas presiones transpulmonares inspiratorias entre 8 y 15 más o menos es la recomendación, para tampoco favorecer el biotrauma a partir de estas presiones. En conclusión, la hipertensión intraabdominal aumenta la mortalidad en UCI. El mejor método para su medición debe ser seguro, rápido, confiable y costo efectivo. Se debe considerar la presión, la causa y el impacto para abordar su manejo. Aún no hay un tiempo establecido de intervención quirúrgica y vemos que se recomienda primero las estrategias médicas dependiendo también de la causa de la hipertensión intraabdominal. Por otro lado, el síndrome multicompartimental existe y se debe seguir el manejo escalonado para su tratamiento. Muchas gracias.